¡Hombre, Braster! ¿Qué dices, Fargansito? ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos, Braster? Otra vez aquí Un reto parkour Que mi moto parecía que había cambiado de color, ¿eh? ¿Cómo que ha cambiado de color? No sé, parecía que había cambiado de color Misteriosamente, ¿eh? Misteriosamente Misteriosamente, pero ahora vuelve a ser Pues la mía sigue siendo tan bonita como siempre Mira, mira mi moto ¿No te gusta? Mira, mira, ¿no la ves? Es que la has cambiado de color ¿Qué dices? ¿Es la moto de siempre? No, la tuya de siempre es la Bati RR Que no puedo ¿Qué es esto? Bueno, por nada Ya me quedé aquí con la pierna metida Entre los estos Fargans, que es por aquí, va la escalera Lentamente, lentamente Fargans, yo nunca he estado Estas escaleras nunca las había, mira, ¿eh? Eso te iba a decir, estas escaleras nunca las he visto yo Sí, no... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hasta el Bí Dios mío, tú Ya he hecho la carpa, ¿eh? He hecho la carpa ya en la prisión La carpa es muerta Sí, porque yo como fui nadador profesional ¿Sabes, Braster? Cuéntame más, cuéntame más Me cago en todo, tío Me cago en todo, tío No repitas lo que digo yo, ¿eh? Por favor No me copié Vale, 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 listo Los dos no, los dos no Conflicto Sí, 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 los dos sí Conflicto, conflicto Conflicto Yo me iba al agua Vale, vale Yo estoy ahí Me he encontrado un plesiosaurio, Braster Un plesiosaurio Un plesiosaurio Dios, chaval Tienes que hacerlo rápido Me deja una ceja, Braster Tengo una ceja, braster Yo te espero, Fargan, como siempre Vale 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 Me he pasado, me he pasado No No, Braster Parecía que estaba muerto Pero no Tiburondo Tío, el tiburón, Braster No Braster ¿Dónde estoy? Eh, hijo de puta El tiburón vuelve a la carga El tiburón vuelve a la carga El tiburón se come a su presa Braster, vamos a hacerlo bien Venga, hay que hacerlo bien Sí, sí, lo estoy haciendo bien ¿Te parece? ¡Dios! No vale hacer tiburón ¡Qué hostia, tío! Se me ha quedado el cuello La barbilla se me ha quedado enganchado Ahí, tío Casi lo consigo, eh, Braster Casi lo consigo Por no decir que lo he conseguido Pero mal Yo lo he conseguido Aquí estoy A ver, la técnica La técnica es ir Ahí, quieto Me he pasado Cuidado, frena, frena, frena ¡Freno, freno! Ya está Vale, vale, vale Cuidado, cuidado No te pongas ahí debajo Ahí Ya estoy, ya estoy Aquí sí, ¿no? Venga, tírale Dale caña ¡Oh! ¡No! La he cagado, Braster La he cagado Me he quedado haciendo la speeder moto, tío Anda Vale Cuando te quedas haciendo la speeder moto Espérate que lo consigo, eh A lo mejor con la marea Me voy a cagar en esto 500 millones de veces, tío Vale, yo lo consigo Lo consi... Yo también lo consigo Lo consigo, Braster Lo consigo La cuestión es ¿Dónde estoy? Es un misterio, Braster No te espero porque me quitan la moto Que no, que no Braster, por favor ¿Cómo puedes pensar esas cosas de mí? ¿Cuándo he robado ya una moto a alguien? Siempre En todas las putas carreras En la vida real, sí Porque yo soy un ladro Pero... A ver, ¿esto cómo lo hace? Me he caído, tío, otra vez Es que alucinó el color esto Vale, vale A ver cómo lo hace ¿Cómo, cómo lo hago? Yo lo he hecho fácil Yo lo he hecho fácil Pero a ver tú Braster, mira Esto es... ¿Qué? A ver Vale, vale Solo había que acelerar, ¿sabes? Ya A ver, Fargan Fargan Sí Braster, tiene 3 segundos ¡FARGA! Me cago en tu puta Toma, te he caído encima Eh, eh, eh Me has hecho daño en la nuca ¿En la nuca? Te tenía que partir el cuello ¡Hala! A tortazo Qué agresividad, por favor A tor... A ver cómo haces esto ¡Braster! Me voy a cagar en ti 500 millones de veces Menos mal que no hay tiburones Si no... Estaríamos muertos Estaríamos muertos A ver Lo llevo todo para ti, eh Con swag y con flow Mira, mira, mira ¡Oh! Vale, vale ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! Aquí está Aquí está lo que a ti Y a mí no nos gusta ¡FARGA! ¿El qué? Los bancos de la muerte Será, tío Porque yo los bancos estos Mira lo que hago con ellos, ¿sabes? ¿Ves? ¿Qué? ¿Estos bancos qué? ¿Qué pasa con estos bancos? Braster ¿Qué pasa con estos bancos? Puta vida, hijo Mira, mira, mira Esto es lo que me gusta a mí Esto, esto De rebotar por todos lados Y caerme al agua Eso es lo mejor que hay Dios Tío, 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 tío Pero he hecho algo que no... Que no me has hecho nunca en la vida, ¿no? A ver Hostia, qué... Hostia, chaval Dios, chaval La que me estoy pegando ¿Cómo has pasado eso? Pues yo qué sé ¡Ja, ja, ja! Ese cuero Andón, me he colado por todos lados ¡Ah! A ver, quieto A ver, vale, 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 vale ¡No, tío! Me cago en el copón de guía ¡Braster, braster! ¿Dónde estás? Aquí, detrás tuyo ¿Qué ha...? ¡No, no, no, no! ¡Hijo de puta! No te estoy tirando nada ¡Oh! ¡Oh! ¡Me estoy matado ya a ti también! Vale, braster Escucha, escucha Hay que hacerlo así, mira Escucha Hay que ir lento, ¿eh? Y hay que ir por aquí Vale Creo que esa es la táctica, ¿eh? ¿Qué hace? Vamos a ver ¿Qué hace, Fargan? Braster, he muerto La cuestión es ¿Por qué? ¿Por qué he muerto? ¿Qué ha explotado ahí, tío? ¡No, no, 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 no! ¡No, no! Mi moto, tío Me ha sudo a todo Lo consigo, ¿eh? ¿Qué dices, chaval? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Voy a hacerlo bien, ¿eh? Voy a hacerlo bien Mira, voy a hacerlo bien y a la primera, braster Ya está Ya me he cabreado Y a la primera Sí, 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 sí Pero es que mirad Hay una colección de motos Vale, 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 vale A ver Lo tengo, ¿eh? Lo tengo, braster Creo que Para hacerlo bien hay que... Me cago en tu puta vida Me cago en tu vida Para hacerlo bien hay que Joderme a mi, ¿no? No, se estaba parado esperándote Pero has hecho ahí, yo que sé, el muelle Has hecho la técnica del muelle ¿Verdad? Quieto Vale, vale, vale Esto hay que hacerlo con Vale Casi te aplasto, ¿sabes? Vale, lo tengo bien, ¿eh? Vale Vale, vale, Raster, estoy en el final Vale, yo también Cuidado aquí, ¿eh? Cuidado aquí Muy despacio, ¿eh? Vale Perfecticus Vale, perfecto Estamos todos aquí ya Bien, bien, bien A ver, ¿qué hay? No, 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 no Por ahí no, por ahí no Hay maderas, hay maderos, ¿eh? Atamas por culo todo Qué temerario, Raster Yo me caigo ¡Me caigo al agua! Ve, 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 ve Ve nadando Ve, ve, ve ¿Qué dices? Ve nadando, ve Tengo que empezar esto otra vez, tío Sí, sí, sí Por eso te he dicho que vaya nadando No me lo puedo creer Es una puta brosita No, no, pero está bien, ¿eh? Hay que decir que se lo han currado Mira, Raster Si me lo paso a la primera, mira Esto coges Haces así Te quedas aquí ¿Qué haces? Pim, pan Subes Baja lo que haces Pim, pan Subes Venga Hombre, la verdad, a ver Tiene algunas cosillas así Extrañas, ¿sabes? Sí, 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 sí Pero por lo demás Tampoco es tan complicado ¿Sabes? No para profesionales como nosotros De las carreras Expertos parkoureros Vale, por en medio Ve, ve rapidillo Ve rapidillo Rapidillo, rapidillo, rapidillo Vale, ahí Ahora ya Controla, 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 controla Controla, controla, controla Si me llamaban el controlador De coches El controlador Mira cómo El controlador Mira el controlador, chaval Increíble Increíble, Raster Vamos, Fargan Vamos Vamos, está que flipado Vamos, Raster Ahora sí Vamos 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 Vamos, Raster Vamos, Raster No explotan los T4, ¿sabes? Ah, no, porque tengo el móvil Es que el mío Me cago Tengo el móvil Tengo el móvil Tengo el móvil, va abierto Está ahí llamando Eh, eh, eh Hay que volver, hay que volver Hay que volver Vuelve con esta ¿Así? Pues ahora me voy ¡No! Y me cae la moto Y me da la moto en la cara, tío ¿Pero eso qué es? Puta vida, Tete Puta vida, Tete Me da la moto en la cara, ¿sabes? ¡Braster, toma! ¡Qué cabrón! ¡Braster, no! ¡Braster, no! ¡Toma, Braster! ¡Qué cabrón! Se está librando de todas ¡Tirote de esa! ¡Cógeme esa, Braster! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡Me he quedado parado, tío! Lo sé Es la muerte Es la muerte de la gruera Es la muerte de la gruera Es la muerte de la gruera Perdona, Braster, perdona Estaba tanteando Los primeros C4 eran de tanteada ¿Eh? Eran tanteantes los primeros C4 ¡Hasta luego, Fargan! ¡Dios! Vale, vale, lo he conseguido Lo he conseguido Lo he conseguido Lo he conseguido, Braster Pero nunca serás tan veloz como yo ¡No! ¡Oh, Braster, he volado por la arbolada ¿Tú sabes cuál es la arbolada? Pues yo me la he saltado por arriba Te reviento la vida, Braster ¡Toma! ¡Toma, porco! ¡Pero! ¡Y ha acabado el primer lugar! Te reviento la vida Me he chocado contra ti y he saltado de la moto a la meta Ha entrado mi cuerpo La moto se ha quedado ahí rotas ¡No, no! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Hasta luego, hostia! ¡Vamos! ¡Uh! No más que llevas el casco, hijo Si no... Bueno, si no... Y ni con esas, tú ¿Eh? Y ni con esas, tú Tengo ahora mismo 5 tumores ¡Toma, hostia! ¡Toma, teteo!